hola you know words como están bienvenidos una vez más a tu canal you know y en esta ocasión quiero reaccionar a algo que no podemos dejar pasar por alto que está sucediendo en panamá y hoy es el cuarto día hoy es el cuarto día y internacionalmente cada vez más son las personas y los medios internacionales que están cubriendo la noticia no es algo menor no es algo normal panamá es un país de paz panamá es un país tranquilo y panamá siempre ha sido un pueblo que ha sabido tener mesura a la hora de los debates a la hora de las de las de las contiendas de las diferencias entre panameños y con extranjeros y sobre todo a pesar de que panamá históricamente por su posición geográfica ha sido objeto y blanco de señalamientos y de los intereses marcados de grandes poderes internacionales con hacerse para hacerse con nuestros recursos tanto mineros en este caso como por nuestra posición geográfica con el canal de panamá entre otras cosas los panameños hemos sabido ser tolerantes y pacientes por un pueblo de paz sin embargo todo tiene un límite si quiero hacer un paréntesis con lo anterior panamá con muchos años de lucha finalmente logró en 1977 la firma de los tratados que le devuelven el canal de panamá a los panameños muy pocos son los países latinoamericanos que pueden decir que han vencido al imperio de esa forma nosotros con una lucha que nos costó sangre que nos costó vidas y muchas otras cosas más nos costó hemos conseguido que en 1999 se nos dé el 31 de diciembre se nos devuelva el canal para el canal de panamá tiene ya 23 años de ser panameño ahora sí 100% y está siendo administrado de forma increíble desde el día desde mucho antes de que se nos entregara algo que nos corresponde nuestro canal sin embargo y esto es muy importante resaltar hay un nuevo tipo de colonialismo y este colonialismo tiene que ver con con la interés de grandes empresas internacionales por los recursos de panamá panamá se le llamó por mucho tiempo en aquella época antigua en la época colonial la tacita de oro aquí en panamá se robó internacionalmente mucho oro pre colombino y recursos minerales y por su posición geográfica fue canal y trap y puente de cruce de las riquezas de los imperios incas entre otras cosas no voy a extenderme porque es un tema muy con muy muy completo y seguramente en las redes sociales ya hay mucha información pero lo que atañe ahora es que este cuarto día de lucha cuarto día de protestas a nivel nacional en panamá de un por la aprobación de un contrato minero con una empresa canadiense first quantum verdad que acá en panamá tiene el nombre de minera panamá la cual se le ha concedido y no es de ahora este contrato viene de 1991 con la exploración y todas estas cosas así que hay muchos presidentes que han pasado por medio de este tipo de 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 situaciones ya muchos muchos presidentes han han ido aprobando desaprobando agregando cosas permitiendo cosas esto que el otro el último el actual el que tenemos ahora tuvo la posibilidad tuvo el digamos la gran oportunidad de rechazarlo porque la minería a cielo abierto siendo el panamá el país que tiene la mina a cielo abierto más grande de la región centroamericana y no por eso quiere decir que es algo positivo al contrario la extracción de la forma que se está haciendo daña el corredor mesoamericano por donde pasan gran cantidad de aves migratorias animales y vegetación impresionante que tenemos en panamá a pesar de todo eso se aprobó y se le han dado concesiones prorrogables hasta 40 años hay muchos otros detalles en el contrato que no fue leído y que lo más sorprendente que fue aprobado por la asamblea legislativa en tiempo récord primer debate un día segundo debate el día siguiente tercer debate el siguiente día aprobación firma en el cuarto día del presidente y sale en gaceta oficial al quinto día y se está ejecutando el sexto día ya esto esto es tiempo porque el apuro porque en un consenso supuestamente el gobierno dice que se hizo un consenso con el pueblo eso no es cierto ni siquiera los diputados los 45 46 diputados que aprobaron esto en panamá hay 71 diputados de la asamblea legislativa elegidos por votación popular en las elecciones pero 45 de ellos aprobaron esto nueve pues votaron que no y 15 o el resto pues el resto se abstuvo o no asistió suspicado porque también aquí en panamá pasa eso que no van los 71 a la asamblea casi nunca casi nunca van cosa que es totalmente mala e inconstitucional y legal deberían descontarles al no se lo descuentan pero ese es otro tema la noticia es que los medios de comunicación en panamá no ponen este tipo de comentarios y noticias no lo ponen no lo ponen no lo suben porque también están controlados por el ejecutivo y por los grandes poderes económicos de panamá entonces nosotros lo que estamos en las redes sociales somos influencers corremos el riesgo de recibir amenazas y todo este tipo de cosas pero creo que llegó el momento en que como panameños tenemos que decir las cosas internacionalmente nos están mirando y hay mucha gente que no sabe lo que está pasando entonces creo que más o menos por encimita porque es apenas por encimita que les he puesto en contexto de lo que está pasando en panamá escuchemos lo que dicen en otros medios internacionales a continuación otra jornada de protestas paraliza panamá miles de personas salieron a las calles en rechazo del polémico contrato minero firmado entre el estado y una compañía canadiense las movilizaciones cuentan con el apoyo de diferentes sectores de la población reportan el cierre de calles en diferentes regiones del país y choques con las fuerzas del orden luis francisco soto nos lo cuenta desde el terreno destrozos a propiedad privada y oficinas públicas como la que se encuentra a mis espaldas pues son parte de lo que se ha vivido en panamá por el amplio rechazo de distintos sectores de la ciudadanía al otorgamiento de una concesión minera para la explotación de cobre en la mina cielo abierto más grande de toda centroamérica en favor de una empresa canadiense que ha merecido amplio rechazo de distintos sectores aquí en panamá aquí quiero poner una pausa para que vean qué está pasando a polémica eso que pasó allí vamos a correr un poquito para atrás para que vean un poquitín un poquitín ahí para que puedan ver qué pasó allí vamos a ponerle el silencio como ponerle el silencio y vamos a dejarla que corra un poquito para que vean un poquito lo que pasó observen ahí se ven las manifestaciones ahí se ven los luces de venga esto eso que usted está viendo allí son una especie de armas por parte de la policía militarizada en panamá que está utilizando una especie de cañón que tiene 16 disparos y que dice y se están lanzando contra la sociedad civil que sale pacíficamente que eso no lo dicen los medios de comunicación salen pacíficamente y quienes salen hombres mujeres niños niñas adolescentes mayores de edad gente anciana panameños todas las clases no solamente hay jóvenes en estas manifestaciones hay una gran cantidad de panameños que están saliendo a las calles a protestar porque esto no le conviene a nadie en panamá a panamá el panameño está convencido está clarito de que no nos conviene la minería hemos luchado para que no se apruebe pero nuestros políticos por los cuales hemos votado nos han traicionado a todos y el presidente que tenemos que ganó las elecciones con un 30% otra cosa curiosa ya que en panamá no se celebra segunda vuelta habría que hacer un cambio a la constitución para que se haga una segunda vuelta ya que el 30% no representa a la mayoría de los panameños más del 70% de los panameños estamos nunca quisimos que este señor laurentino cortizo fuera presidente de nuestro país sin embargo la constitución y las leyes del código electoral permiten este tipo de cosas esperemos que más adelante se pueda cambiar porque esto no debe seguir pasando no es mayoría los panameños no queríamos a este señor y mucho menos a su partido en el poder pero bueno ha ganado y se está demostrando el daño que le está haciendo al país este tipo de este señor que es presidente del país el daño él y su partido él y los miembros de su partido tiene un vicepresidente que ahora se quiere lanzar para presidente el cual goza con una popularidad muy baja producto de lo que está pasando actualmente con su gobierno muy muy baja por más buenas intenciones que tenga él también tiene nexos con esta empresa minera canadiense y tiene intereses y tiene acciones aquí también con la minera cabe resaltar que nuevamente volviendo el tema de las de los gases lacrimógenos que son armas que cuestan mucho dinero y que son nuevas son innovadoras y nos están lanzando eso al pueblo panameño que sale pacíficamente y también esto no lo dicen hay infiltrados del gobierno dentro de las manifestaciones que vandalizan los edificios públicos los comercios de terceras personas que no tienen nada que ver que son inocentes entonces salen a las manifestaciones 100 personas y 95 o 97 personas van pacíficamente pero tres revoltosos crean vandalismo darle una excusa al poder musculoso de la militarización de la policía para atacar al pueblo panameño estas son cosas que no salen en los medios y que no se dicen normalmente pero internacionalmente y en las redes sociales si salen seguimos vamos a seguir vamos a ver los últimos días y que ha tomado bastante revuelo primero en la asamblea nacional donde se estuvo discutiendo se intentó discutir esta situación y después la ratificación por parte de la propia presidencia de este país de la llamada ley 406 que básicamente ratifica la concesión para la explotación de este mineral en favor de la empresa First Quantum Minerals a la que la sociedad se ha puesto de manera contundente y bueno ha convocado a manifestaciones, marchas, cierres y bloqueos de avenidas a lo largo y ancho de las distintas provincias que conforman este país lo cual desde luego también ha derivado en secuelas como desde luego destrozos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad detenciones e incluso personas heridas en un ambiente en el cual bueno también se ha sentido ya el pulso de esta convocatoria a las manifestaciones y ante la cual el propio presidente de este país Laurentino Cortizo ha dicho que no tolerará el vandalismo ni los llamados a la anarquía o la comisión el delito alguno, el mandatario incluso ha advertido que estos actos podrían ser judicializados y como lo ha reiterado en ocasiones anteriores dice nada está por encima de la ley sin embargo permanece aún la convocatoria de distintos sectores como el sindicato único de trabajadores de la industria de la construcción aquí esto es importante esto es importante resaltarlo lo que está diciendo él ven lo que les digo el presidente hace un llamamiento a que tengamos cordura es que Panameño está protestando de forma correcta lo que pasa es que nuevamente infiltran a estas personas para crear este caos y tener un pretexto y una excusa de usar la fuerza contra los manifestantes también hay corte de luz para que no se pueda utilizar el metro de Panamá y los diferentes tipos de transportes colectivos para que la gente pueda movilizarse de un punto a otro y llegar a hacer las manifestaciones en el pleno de la asamblea porque hasta la presidencia de la república ha llegado el pueblo eso no lo dicen tampoco el pueblo va hasta la presidencia donde está el Laurentino Cortizo hacerle vigilia y hacerle un llamamiento para que derogue la ley para que elimine la ley no queremos minería en Panamá es que no la queremos no queremos prórroga no queremos no es que queremos una pausa no queremos nada es que queremos que la eliminen es que los panameños no nos preguntaron por eso se está consultando que en las próximas elecciones del 5 de mayo en Panamá haya una boleta extra que se pida que si estamos de acuerdo o no con el contrato minero en Panamá obviamente si eso se hace va a ser histórico el rechazo el no va a ser un rechazo histórico téngalo por seguro que es un 90 a 10 muy probablemente sea un 95 a 5 y esas personas que votan 5 son los familiares de las personas que trabajan en la minería que es otra excusa que utiliza el gobierno que si se quita la minería se pierden 9000 plazas de empleo por favor aquí en Panamá se gana mucho más dinero con el turismo si se explota el turismo de forma sostenible y cuidadosa con el ambiente que la minería a cielo abierto eso es indiscutible entonces internacionalmente este muchacho ha hecho una intervención muy positiva muy buena muy correcta los cierres son a nivel nacional no es un solamente ahí están enfocados solamente la ciudad de Panamá pero es a nivel nacional desde frontera a frontera desde Darien hasta Chiriquí Bocas del Toro Veraguas Comarca Novebuglé Herrera Los Santos Cocle Colón Comarca Gunayala y la provincia de Panamá Oeste la provincia de Panamá las islas esto es protesta por todo el país el país está en crisis está en caos internacionalmente trata de minimizarlo los medios nacionales pero si usted viene a Panamá si usted sigue Instagram si usted sigue YouTube si usted sigue TikTok si ve todas las redes Telegram ve también ve Twitter y todas Facebook todas las redes que usted se imagine si usted busca y va a encontrar lo que realmente está pasando y si sigue a los líderes que están denunciando a los abogados a los juristas en Panamá que están defendiendo el derecho porque esto es anticonstitucional ya que la Corte Suprema de Justicia rechazó el contrato minero pero se lo pasó por ya tú sabes donde el presidente y su asamblea y por encima se ha saltado de las normativas y por encima de eso aprobaron la ley el mismo lo dijo en un discurso tenía tres opciones una de ellas era la derogación pero que la consecuencia de eso era que venía una demanda internacional pues que venga que venga esa demanda internacional aquí en Panamá hay plata bastante dinero sale del canal bastante dinero de los puertos bastante dinero de las zonas el hub de las Américas en el aeropuerto Panamá es el país más rico de la región más rico pero con la distribución de la riqueza peor de toda Latinoamérica y cuidado del mundo por eso que en las listas internacionales Panamá está de número uno número dos como el país más corrupto de Latinoamérica no voy a seguir con esto porque realmente es parte del que el muchacho lo hizo muy bien escuchemos un pedacito más vamos a ver que más dice el chico ni los llamados a la anarquía o la comisión el delito alguno el mandatario incluso ha advertido que estos actos podrían ser judicializados más adelante que quieren llamar a los patriotas delincuentes pero no le tenemos miedo a eso hemos enfrentado eso y más en el pasado con el honor de los mártires obreros y el honor de los mártires de la patria vamos a seguir defendiendo nuestro país nuestra autodeterminación y nuestra soberanía sin lucha no hay victoria no se prevé que estas jornadas vayan a concluir pronto de hecho hay convocatorias a las que se siguen sumando distintos sectores de la ciudadanía desde luego también ya ha habido otras secuelas como la suspensión incluso de clases en escuelas públicas privadas y hay una convocatoria a una marcha principal que partirá del parque Porras hacia la sede oficial de la presidencia en la cual se está ampliando la convocatoria a distintos sectores de la ciudadanía panameña y desde luego habremos de estar muy pendientes siguiendo la cobertura en el lugar de los hechos aquí en este esa es parte de la noticia esa es parte de la información parte nada más es cierto las clases están suspendidas a nivel nacional los trabajadores no están trabajando en las construcciones los médicos también se están levantando y también están advirtiendo de que probablemente los médicos tampoco vayan a trabajar los taxistas los transportes colectivos o sea cada vez se va sumando más la sociedad civil los ambientalistas los juristas un pueblo entero un pueblo sin distinción de raza sin distinción de partido político aquí no tiene nada que ver el partido político esto es Panamá y los extranjeros que viven en Panamá como este mexicano que está hablando aquí y nos estaba viendo de RT y bueno definitivamente muchas personas se están uniendo cada vez más a una lucha que es de todos los panameños así que tenía que utilizar la plataforma no podía quedarme callado con esto este es el cuarto día de manifestaciones y esto va por lo largo si no se hace algo al respecto espero que les haya gustado el video viva mi país Panamá un saludo para todos los que ven mis videos reacciones tenía que salirme un poquito del contexto pero es que ya van cuatro días de que la cosa está bien fe en mi país you know pra